Estamos en el estadio Corregidora, donde está llegando la segunda caravana migrante de centroamericanos en su rumbo a Estados Unidos. Están instalándose desde la mañana del día de hoy, pero ahorita siendo un poco después de las 6 de la tarde, siguen llegando migrantes, siguen instalándose, se les está atendiendo, se les está dando todo lo que se les puede dar, la ayuda humanitaria, se les proporcionan colchonetas, hay niños, hay mujeres, hay hombres muy cansados, afirman que se vienen de raya, pero que también las caminadas son muy fuertes, son muy largas, muy complicadas a veces. Me refieren que uno de los momentos más complicados, más difíciles, fue precisamente el paso por la frontera sur del país, el paso por Guatemala para México, donde hubo enfrentamientos, donde se lesionaron a algunos niños, me refiero, pero no cesan en su afán de llegar a Estados Unidos, pese a las amenazas, pese a que se les ha dicho que no serán bienvenidos, que se les está poniendo alambre de púas y demás. Ellos siguen, siguen su camino con la esperanza de llegar, con la esperanza de estar en Estados Unidos. Y aquí tenemos otros de los migrantes ya disfrutando de una torta como alimento, van llegando a la ciudad de Querétaro, provenientes del distrito de la Ciudad de México, y pues ya los tenemos aquí gozando de una torta. ¿A dónde vienen ustedes? De El Salvador, ¿ustedes son salvadoreños? ¿Desde cuándo salieron de allá? Desde El Salvador, salimos el 28 de octubre. El 28 de octubre, y desde entonces caminando y de raya. ¿Cómo se vinieron de la Ciudad de México para acá? De Puebla, venimos en un furgón. ¿En un furgón? Sí. Ah, ok. Ahí se vinieron en un furgón. ¿Y están enterados de la recepción que les están preparando en Estados Unidos? ¿Con alambres de púas? ¿Con soldados? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, hay muchos militares. Sí, ¿y qué piensan ustedes? Yo pienso que no van a poder cruzar así. ¿Y si no pueden cruzar, qué van a hacer? Quedamos en México. Quedamos en México a trabajar. Ah, sí, ¿se van a quedar aquí a trabajar? Un tiempo mientras se retiran las tropas. Quedamos por helicóptero. Ah, ok. Un tiempo mientras se retiran las tropas. Si no se retiran las tropas, van a intentar de nuevo. Cruzar, ¿ajá? ¿Y si no se retiran las tropas? No se pueden quedar a trabajar aquí. ¿Pero no regresan a El Salvador? No. ¿Por qué? No podemos regresar a El Salvador. ¿Por qué? Mucha delincuencia, mucha delincuencia. ¿Es la delincuencia lo que los está obligando a salir? Sí. ¿Sí? ¿Falta de empleo? Falta de empleo también, sí. ¿Sí? Pero es más que la delincuencia. Mala delincuencia. Y a ti como chavo, no puedes ni hablar con la torta, mío. Sí. Pues aquí están este grupo de salvadoreños que va llegando hoy a Querétaro en su afán de llegar a Estados Unidos. Y como ellos dicen, si no logran, si no logran entrar a Estados Unidos, se quedarán en México para trabajar un tiempo, en tanto se retiran las tropas de Trump para intentar de nuevo. En los inmigrantes nos encontramos con María José, ¿qué eres? ¿Tu apellido? Sevilla. Sevilla. Ella es de 24 años de edad, es hondureña. Sí. Y viene pues rumbo a Estados Unidos, viene con su bebé. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? Diez meses. Diez meses. ¿Y por qué traértelo, por qué arriesgarlo para llevarlo hasta Estados Unidos, donde no son bienvenidos? Ah, porque en Honduras hay mucha pobreza. ¿Es mucha pobreza? Sí, hay mucha pobreza y el dinero no alcanza para la comida. ¿Tú vienes sola, vienes con esposo? Vengo con mi esposo. ¿Sí? Y los dos van con esta criatura de diez meses. ¿No han tenido problema, salud o algo? Eh, bueno, la bebé estuvo internada, ayer la dieron de alta. ¿Ayer la dieron de alta? ¿Dónde estuvo internada? En el hospital pediátrico de Iztacalco. ¿Y eso por qué? ¿Qué fue que le pasó? Neumonía. ¿Mandé? Neumonía. Neumonía. Y ya la traes toda abrigadita, pero de todas maneras ya la traes. Sí. Apenas ayer la dieron de alta. No. ¿No te da miedo? No. Van con todo. Sí. Pero saben que no son bienvenidos, que les están poniendo alambre de púas. Sí. ¿Y no importa eso? No. Van a seguir adelante. Sí, vamos a seguir. ¿Y si no pasan, qué van a hacer? A ver, ¿qué hacemos? Sí. ¿Pero no regresan? No. Ah, bueno. Muchas gracias, mucha suerte. Estoy aquí en uno de los puestos de socorro donde les tienen preparados algunos kits. Les están dando agua, les están dando colchonetas. Me parece algo de comida, ropa. Gracias. Que tienen ahí. Y aquí está este puesto. ¿Esto de dónde es? ¿De gobierno? ¿Es independiente? A ver. ¿Qué más real no hay eso? Pues muy independiente. ¿Sí? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo? Dice, ¿de quiénes son? Algunos son puestas. Hola, hola. Yo soy de mi colonia. ¿Eres de tu colonia? Ya. ¿De dónde venimos? ¿De quiénes son? De San Miguel. De Caminamos Juntos. Ah, de Caminamos Juntos. Ah, ok. Está bien. Oye, pero platícame. ¿Qué les están dando? ¿Qué es lo que les están ofreciendo? Ahorita lo que tenemos es toallitas húmedas. Toallas sanitarias, toallas húmedas, colchonetas o algún tipo. Trajimos comida, trajimos galletas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. ¿Son? Sí, sí, la pide. Ayuda humanitaria. ¿Mandé? Ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos son? Nosotros. Tres, cuatro. Tres, cinco, seis. Sí, pero ya tenemos. Tres, ocho, nueve. Tres, ocho, nueve. Son nuestros voluntarios. ¿Cómo no? Ajá. ¿De qué parte son? Buenos días, de San Miguel de Allende. Sí, pero ¿de qué partes del mundo viene? Estoy yendo que... Estados Unidos y mexicanos. Estados Unidos y mexicanos. Sí. Aún pese a las políticas de Trump, están ayudando. Claro, sí. La mayoría de nuestros voluntarios son americanos. Te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias. De verdad. Gracias. Gracias.